raíz cúbica de 14 tiene todo este valor ahora para redondearlo primero vamos a copiar al número con su decimal así a todos luego acá a un decimal entonces vemos acá después de la coma siempre un solo número un decimal vemos quién está después es el 1 cuando este último número que está acá afuera es este menor que 5 se queda como 4 pero si en vez de 1 fuese de 5 a más a este número le sumaríamos 1 y sería 5 en este caso es menor que 5 por eso sigue siendo 4 ahora a dos decimales así quien continúa el 0 como es menor que 5 no se le suma nada a este número se queda como está o sea sería 41 ahora y si fuera tres decimales así igualito vemos al que está después 1 es menor que 5 así que no le sumo nada al 0 pero si fuera de 5 a más le sumarías al 0 nada más no lo olvides en este caso queda 410 y listo y si necesitas más así puedes seguir redondeando